Es un momento hablado, que se llama Previaje, y que, bueno, posibilita el retorno de un 50% de los gastos que se hagan en turismo. Sí, los hoteles gratis para todo el mundo. Bueno, no es para tanto, pero estamos en línea con Alfredo Baldini para hablar de estos temas. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme, todo muy bien. Bueno, viendo un poquitito esta cuestión, que es beneficiosa, ¿no, Alfredo? Mira, la verdad que es el primer programa en la historia del turismo argentino tan importante de fomento a la actividad turística. Nunca se había puesto en marcha un programa de este tipo. El primer país que lo hizo fue Italia, ya este año, por el tema de la pandemia. Pero tan amplio y tan general como se lanzó acá la semana pasada, la verdad, hasta las propias empresariales, cámaras empresariales del sector están bastante asombradas por semejante cantidad. Se está hablando que, en términos generales, el programa cuando termine va a mover alrededor de 60.000 millones de pesos, que es una cifra muy, 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 muy importante. Así que estamos esperando. Esto tiene algunas características. En realidad, el programa Previaje está orientado a hacer un retorno del 50% del gasto que se haga en algunas actividades turísticas, como ser transportes, alojamiento, excursiones, ya sea a través de compra directa. ¿Estás ahí, Alfredo? Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, 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 se había entrecortado recién. Está bien. Que se, digamos, reconoce el gasto que se haga durante el 2020 para comprar paquetes turísticos o compra directa de hoteles, transportes, excursiones, que se vayan a disfrutar en el 2021. Todo dentro del país, por supuesto. Y eso se carga en una página web, que es la de Previaje, que cada uno tiene que crear su usuario. Y a partir de ese momento, el Estado, a partir del día de que se inicia el viaje, le reintegra el 50% de las facturas cargadas. Bueno, ¿el hotelero o el comerciante debe inscribirse o no hace falta? Sí, hay que inscribirse como prestador en la página. Bien. Y, por supuesto, tiene que ser un prestador inscrito en la AFIP. Hay que emitir fractura por esto. Estos son todos los que trabajan ordenadamente y en blanco van a poder brindar este servicio. Aquellos que no lo hagan no lo van a poder hacer. No están contemplados los alquileres de las casas. Y sí, hay que estar registrado en la AFIP y habilitado como establecimiento de alojamiento turístico. En el caso del alojamiento, si no, no hay esta posibilidad. Todos estos departamentos con servicios que tienen un dueño monotributista, que no tienen habilitación ni de la municipalidad ni de la provincia, van a poder brindar estos servicios. En eso no se ha avanzado, Alfredo, ¿no? En el reconocimiento y categorización de estos servicios en Pinamar, digo. No, ¿no? Mira, sé que el secretario del Turismo, en uno de los Zoom que tuvimos, dijo que estaban viéndolo con el secretario de Gobierno, a ver cómo normalizaban esa oferta informal que hay, no solo en Pinamar. Esto es un fenómeno mundial, pero en Pinamar tiene una escala que nosotros creemos que se puede verificar. Hay que ayudarlo al propietario a que entienda el marco legal, a que le trae beneficios, y que no solo el beneficio al punto de vista impositivo, sino también de ser un establecimiento registrado. Es una demanda del sector de hace muchísimos años, pero bueno, esperemos que esto se vaya resolviendo, pero el tema del previaje, hay una expectativa muy grande en que esto genere mucha demanda. Al momento creo que hay poco conocimiento todavía del programa, pero esperemos que se haga rápido porque para poder tener reintegro de programas o de viajes que se hagan durante enero y febrero, tienen que comprarse antes del 31 de octubre. O sea que quedan pocos días. Todo lo que se compre después del 31 de octubre se va a poder tener ese reintegro para viajes a partir del 1 de marzo y hasta el 31 de diciembre del año que viene. O sea que para lo que es verano tenemos pocos días. Yo creo que voy a hacer algunas notas a las empresariales del sector para que hablen un poco con el ministerio y se prorrogue por lo menos durante noviembre. Porque lo que se quiere incentivar es que la gente no viaje en enero y febrero. Pero la verdad que acá en marzo el mar está frío, el clima cambia, nosotros no tenemos otra posibilidad. Entonces yo creo que hay que tratar de hacer que la gente venga ordenadamente, pero que venga cuando normalmente tenemos la posibilidad de brindar de servicios que estén en febrero. El tema es cuándo van a habilitar los hoteles. ¿Se sabe algo de eso, Alfredo? No, pero el problema no son los hoteles. Los hoteles ya estamos todos listos para salir mañana. El tema es, o la mayoría de los hoteles, el tema es la habilitación de las rutas, que se habilite el turismo. Pasa por ahí el tema. Los hoteles somos espacios. Normalmente que aseguramos más metros cuadrados por pasajeros que cualquier otro lugar. Entonces tenemos ese problema. Igualmente, ¿coinciden en un todo? ¿En trabajar al 50%? ¿Va a ser rentable? Eso no está en ningún lado escrito. La verdad no está en ningún lado escrito que el hotel tenga que trabajar al 50%. ¿No es una exigencia? ¿No es una regulación? No, no está en los protocolos. Bajo ningún punto de vista. No, eso era para gastronomía, ¿no? Claro. ¿Te imaginas que la habitación de un hotel tiene 20 metros cuadrados para dos personas? Tiene 10 metros cuadrados y el protocolo dice 2 metros 50 por persona, metros cuadrados por persona. En los hoteles superamos ampliamente los espacios. Los desayunadores se fueron modificando, el servicio se va a modificar. El problema no es la hotelería. El problema es que la gente cumpla y tenga responsabilidad social de usar los barbijos, de mantener el distanciamiento. Este es el problema que tenemos hoy en Pirámide. Ayer salía del hotel, venía para mi casa y a las 6 de la tarde, yo los invito, pasen todos los días lindos a las 6 de la tarde por el escape. Ah, no, sí, sí. Casi de chicos jóvenes reunidos tomando mate, sin distanciamiento, sin barbijo. Y esos chicos después contagian y enferman y matan a sus adultos mayores. O sea, no tenemos responsabilidad social. Yo no puedo armar un policía o un estado de truco de individuo. No funciona. Lo que se habló... Tenemos que ser conscientes. Lo que se habló, Alfredo, pero todavía no está definido, es que los hoteles dejen alguna o algunas habitaciones libres para, en todo caso, hacer algún aislamiento o recibir personal médico. El protocolo dice que el hotel no habla de una habitación. Tiene que tener un lugar reservado, apartado para un posible aislamiento. Yo, en mi caso particular, estoy destinando una habitación que se accede en garaje, que se puede entrar en la ambulancia perfectamente. Pero el protocolo no dice que hay que dejar una habitación. En lo posible, una habitación sería lo ideal. El que puede hacerlo, lo hará. Yo tomé la decisión de hacerlo. Pero tiene que haber un lugar, sí, especial, aislado, que permita poner o, de alguna forma, aislar a un posible infectado, hasta que venga la autoridad sanitaria y decida que haga. O lo interna, porque es grave, o le sugiere que agarre su auto y se vuelva a su casa, que es lo más conveniente. Esa es la idea, que vuelva a su lugar de origen. Así es, sí. Sí, porque Pinamar no tiene capacidad para tratar a la persona. No sé qué va a pasar ahí con respecto a si ya hizo, obviamente, la reserva pagó y se tiene que ir antes. Bueno, ahí hay la ley que se ha reglamentado, no la ley completa, pero establece pautas para las devoluciones y que también depende de los acuerdos que haga cada empresario, cada prestador, con el turista. Lo que más se va a atender es hacer una reprogramación abierta. Claro, claro, claro. Alfredo, hoy, 14 de octubre, cuando históricamente ya era una fecha avanzadísima para hablar de temporada, ¿llegamos a dar una oferta honorable, adecuada, con el servicio que siempre brindó Pinamar? Sí, a mí no me... A ver, yo no tengo ninguna duda que sea así. El problema es que hay dos aspectos que no se están analizando correctamente. Lógicamente hay que hacer las cosas bien para salvar la temporada, que es lo más importante, porque esta ciudad no es viable sin temporada. Pero también es muy complicado perder la temporada media. Hoy, en este fin de semana, hubiese habido muchísima gente en Pinamar. Exacto. Que hubiese generado muchísimo trabajo en Pinamar. Porque el problema es que hoy, a mí me llaman todos mis empleados que están suspendidos por la pandemia y que son de temporada, a ver cuándo arrancamos. Claro. Todos los días recibo currículum. Hay una necesidad, hay una necesidad de trabajar. Entonces, acá tenemos que poner en marcha la pretemporada, que espero yo que a partir del mediado del mes que viene esto pueda arrancar. Para ir ajustando los procesos, aquel que no terminó de hacer las cosas lo haga, y poder empezar a poner en marcha la rueda productiva de Pinamar, que es su principal rueda productiva. Pero no solo por los horteleros, por la cantidad de trabajo que se genera. La gente necesita empezar a tener recursos para poder vivir. Entonces, tenemos que ser absolutamente responsables y darle un mensaje a todos esos chicos, a toda la gente, distanciamiento, lavarse la mano, cubre boca. Cuatro cosas, y no reuniones sociales, cuatro cosas simples, que nos harían que la transmisión del virus baje y no está bajando en Pinamar. Y si no se va a bajar la transmisión del virus en Pinamar, no va a haber temporadas para Pinamar. Y si no va a haber, porque va a ser esencial estar en fase cuatro. Entonces, si no, esto no lo logramos nosotros. No sé cómo vamos a hacer. Yo estoy muy preocupado, más que por los hoteles, que si nos adaptamos o no, que eso no me cabe ninguna duda. De que socialmente cada uno de nosotros respete las pautas para que podamos hacer que esta transmisión del virus baje. Alfredo, te cambio un segundito de tema. ¿Qué opinión te merece que Pinamar haya recibido unos dos millones de pesos y, por ejemplo, GESEL 19, respecto a este incentivo al turismo y a la cultura que otorgó la provincia de Buenos Aires? Lamentable. 68 prestadores, solamente de más de 800. Es lamentable. Yo creo que hubo un poco de dejadez en la promoción de este producto por el Estado Municipal. Indudablemente, a mí me llegó un solo mail, que por supuesto yo me anoté. Ahora, creo que debería estar dentro de 68. Pregunté permanentemente qué iba a hacer el municipio con esta plata. Nadie me tuvo respuesta. Ahora, por información que leí de algunos concejales, esta plata debe ser distribuida entre los que se anotaron. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora viene otra segunda parte de otros 500 millones. La verdad es lamentable, porque esto es un aporte muy importante de la provincia, que debe ir directamente al prestador y no notarse, creo yo, la mayor parte, por no tener la información correcta, es una situación realmente preocupante, porque es un aporte muy importante. Sí, sí. Pero de muchos municipios han recibido mucho dinero de esto. Leía el caso de Gesser, que también había informado mediante mail y se había anotado muy poco, y después la Secretaría de Turismo llamó a cada uno de los prestadores y pasaron de menos de 100 a más de 500. O sea, indudablemente se hace falta una acción del Estado para que estas cosas sucedan y como correspondan. Porque después salieron a decir desde el oficialismo que se discriminó a Pinamar. Es una burrada absoluta esa, porque no leen la norma. Es así de claro, la norma establece que los fondos se repartirán proporcionalmente a la cantidad de inscriptos que hay en cada partido. Es más, hubo un acto en Chascomús, hubo un acto donde participaron los intendentes. Sí, pero... Y se presentó este programa específicamente. Claro, hay que leer el programa, yo no estoy inventando la polvura. Hay que leer el programa y de acuerdo a eso, las cosas sucedan, pero bueno. Si no se lee, después a todos se le da una intención y le da política, estamos en el horno. Alfredo, la verdad que estamos en el horno. ¿Ya hay tarifas? Sí, sí, claro, ¿cómo no va a haber tarifas? Hay, bueno, bueno, bueno. Yo tengo un caso particular, en la página de Meteles están todas las tarifas hasta el 2 de abril del año viviendo. Ah, ok, ya está definido, bueno, bueno. ¿Qué actualización tuvieron, promedio? 40%. Bien. Más o menos es lo que estuvimos hablando. Anda, el mercado inmobiliario anda más o menos ahí también, ¿no? Sí, por lo que hablé con algunas inmobiliarias, sí, están ahí. No pueden dolarizar porque el dólar del año pasado, en diciembre del año pasado, estaba a 63 pesos y ya estamos en un... Ya no sabemos lo que vale el dólar. Y no, claro. Este fin de semana están anunciando nuevamente un aumento de combustibles, de un 5 o un 6%. Y es inevitable, con un proceso inflacionario que tenemos, con un país fundido, nosotros no nos damos cuenta porque de alguna forma no nos... Pero el país está fundido, el país está fundido. Están haciendo todo lo posible para sacarlo adelante y encima de este país fundido hubo que hacer un gran programa social para contener a la gente que no tiene para comer. Más de 9 millones de personas recibieron estos cifres porque no tenían para comer. En un país fundido, donde tenés que hacer un programa social como nunca se hizo, las consecuencias van a ser graves. Pero bueno, esperemos que salgamos lo más rápido posible de esta situación. Bueno. Alfredo, gracias, ¿eh? No, gracias a usted por llamarme. No nos quedaba nada, Julio. No, no, no. ¿Por el Alfredo? Le agradecemos, Alfredo. Siempre amable de atendernos. No, un suplazo. Gracias, Alfredo. Un abrazo. Chape. Bueno, ahí está el testimonio de Alfredo Valdés.